Hola, voy a cantar una canción que se llama Yo quisiera. Señor mejor amigo, un painel o del alma, de amor es perdido. Te arriesgaste mi hombro, tu llanto no cesa, yo solo te cariño, te diste porque la vida está entre tus sentimientos, yo solo te abrazó y te congeló. Te pido mis consejos para protegerse de tu próximo encuentro, saber que te cuido, yo que no sabes decir. Yo quisiera ser mi hombro, tu llanto no cesa, yo quisiera ser tu llanto, de ser que viene de tus sentimientos, yo quisiera ser mi hombro. Tú te me quedas viendo y me preguntas si algo me está pasando y yo no sé qué hacer, si tú supieras que me estoy muriendo. Te pido mis consejos para protegerse de tu próximo encuentro, saber que te cuido, yo que no sabes. Yo quisiera ser mi hombro, tu llanto no cesa, yo quisiera ser tu llanto, de ser que viene de tus sentimientos, yo quisiera ser mi hombro. Yo quisiera ser mi hombro, tu llanto no cesa, yo quisiera ser tu llanto, de ser que viene de tus sentimientos, yo quisiera ser tu llanto, de ser que viene de tus sentimientos, yo quisiera ser mi hombro. Gracias por ver el video.